Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Santoyo y en esta ocasión te vengo a traer un nuevo juego NFT llamado The Ghost Pirates o como su nombre en español lo indica se podría decir que Piratas Fantasmas este juego se basa en recolectar oro, vamos a tener nuestro pirata, vamos a tener nuestro barco y vamos a ir recolectando oro y este oro que vendría siendo el gold vamos a poder intercambiarla por la moneda del juego TGP este juego tiene planeado salir en la primera quincena de abril y va a ser un juego play to earn mientras más pirata tengamos, más dinero, más oro vamos a recolectar y más dinero vamos a hacer este juego ya hizo su primera preventa y fue un total éxito y tiene planeado para este 15 de febrero lanzar lo que es una segunda preventa de tokens y cuando se hizo la primera preventa tuvo un valor del token de 2 centavos y cuando se liste en Panke Swat el 20 de febrero va a tener un valor de 5 centavos es un juego muy interesante, vamos a analizarlo así que antes de comenzar con el video te voy a dejar un pequeño click que me ha hecho el fundador de este juego The Ghost Pirates y una vez terminado vamos a comenzar con el video un saludo a toda la comunidad de Santoyo y muchas gracias por este tremendo espacio mi nombre es Charlie Lingan, fundador del juego NFT El Pirata Fantasma donde podrás conquistar puertos a través de tus NFTs, barcos y piratas y dentro de las conquistas podrás recolectar oro, que es la recompensa del juego y gracias a Santoyo nos permite comunicarles que en este momento nos encontramos en la preventa de los NFTs de barcos y piratas para mayor información Santoyo les va a indicar nuestras redes sociales debajo de este video muchas gracias y suerte Santoyo y bueno gente aquí tenemos la página oficial de The Ghost Pirates de este juego NFT la página está muy bien hecha, me parece muy bien aquí tenemos lo que es el logo, tenemos el fondo aquí vamos a poder entrar lo que es al Discord, a su canal de Telegram oficial y tenemos aquí el white paper del cual lo vamos a analizar un poco más adelante tenemos aquí lo que es el contrato del token y aquí tenemos lo que es el cofre NFT que vendrán siendo una preventa que están haciendo para poder comprar ya que vamos a poder aquí elegir qué tipo de rareza vamos a comprar, qué tipo de elementos por así decirlo vamos a poder comprar lo que sea en capitán o en barcos ya que cuando salga el juego esto va a ser alatoro y no vamos a tener oportunidad de elegir vamos a darle aquí este pequeño botón para mostrarles un poco cómo vendría siendo esto y bueno aquí tenemos la parte de la preventa aquí nos dice que vamos a necesitar al menos un capitán pirata y un barco para poder jugar si le damos a consigue un capitán ahora vamos a tener la oportunidad de encontrar uno de agua uno de viento, uno de tierra y uno de fuego como mencioné esto es solamente por la preventa ya que luego esto va a ser aleatorio por lo menos lo que es el de agua si seleccionamos uno va a tener un precio de 0.23 BNB por lo menos si seleccionamos lo que es el rojo va a tener un precio de 0.99 BNB de todos modos les voy a dejar un cuadro actualmente en pantalla con todos los precios de los barcos y de los capitanes por lo menos aquí en barcos el barco de agua va a tener un precio de 0.39 BNB ok, vamos a salir de acá, vamos a cerrar esto y bueno vamos a seguir bajando aquí tenemos de qué trata el pirata fantasma The Ghost Pirates es un juego playtuber conectado con la tecnología blockchain a través de Binance Smart Chain al aprovechar la función de token no fungible que vendrá siendo NFT para crear personajes únicos y la función de playtuber los jugadores podrán obtener ingresos constantes mientras se divierten con muchas funciones del juego ¿cuáles son las recompensas? a través del juego los jugadores recolectarán gold que vendría siendo el oro el token del juego que se puede cambiar directamente a TGP el cual es la criptomoneda nativa del juego ok, aquí vamos a poder ver que tiene incursiones portuarias el cual los piratas van a buscar oro en los diferentes puertos de los 7 mares NFT, comerciar con piratas, barcos o cualquier NFT para obtener ganancias subastas de NFT y otras reliquias esta parte me parece interesante de los NFT únicos y las subastas porque en cuanto a los NFT únicos como su nombre lo indica único nada más va a haber uno de ellos y en cuanto a las subastas, normalmente como son las subastas vamos a poder poner un periodo de días en el cual vamos a comercializar un precio y al mejor postor se va a vender lo que es el NFT y algo muy interesante es que vamos a poder crear nuestros propios NFT aquí nos dice que algunas funciones del futuro en el juego van a permitir crear nuestros propios barcos y otros NFT para crear la plota y obtener más recompensas o vendérselo a otros jugadores para obtener ganancias aquí vemos las características, tiene oráculo el cual me parece muy bien tiene lo de los NFT únicos, tiene su marketplace y será play to earth tenemos aquí por lo menos como vendría siendo lo que es el capitán pirata y una pequeña descripción de ellos los piratas que vendría siendo la tripulación, los buques y aquí nos indica que tiene otros artículos NFT el cual se van a implementar en un futuro cercano vamos a bajar y aquí tenemos lo que sea el Roid Mate por lo menos aquí en la fase 1 ya está todo completado faltan los que es la fase 2, la 3, la 4 y la 5 pero es muy interesante porque por lo menos aquí vamos a ver que va a tener auditoría de token va a tener nuevos modos de juegos va a poder jugarse a través del teléfono móvil e incluso va a tener lo que es un modo PvE y algo muy interesante es que también vamos a tener la parte de NFT Fusion para poder fusionar lo que son los NFT y así mejorar lo que vendría siendo el NFT tenemos aquí esta parte del cual vamos a poder ver la distribución si no vemos acá tiene un total de 100 millones de supli en el cual el 40% se va a incentivo del juego un 12% en liquidez un 14% en mercadotécnica 11% en equipos y asesores 10% en desarrollo 6% en reserva y 7% en preventa y bueno aquí vamos a encontrar lo que vendría siendo los desarrolladores el CEO, por lo menos aquí tenemos a José Mi Huertas y el que me llama más la atención es Charlie Ligan el cual es el fundador y aquí tenemos su TikTok el cual aquí en su TikTok tiene bastantes seguidores y aquí nos habla acerca de las últimas novedades de su juego NFT de Ghost Pirates es un TikTok bastante completo así que los invito a poder verlo y bueno ya estamos aquí en la parte del white paper vamos a analizar algunos segmentos que vendrán siendo muy interesantes tanto incluyendo como el ROI como vendrán siendo los cofres su valor y cuáles son las probabilidades de que nos salgan ciertos elementos en estos cofres por lo menos aquí tenemos la parte de barco aquí nos indica que habrán 4 tipos de elementos para los barcos con la siguiente probabilidad de obtenerlos pero no obstante vamos a leer aquí abajo que el cofre de barco tendrá un costo de TGP equivalente a 350 dólares en el cual por lo menos existe un 55% de probabilidades que nos salga un elemento de agua un 35% que nos salga un elemento de viento de aquí nos indica que además del elemento cada barco va a tener una rareza la probabilidad de obtener la rareza vendrá siendo de un 55% que te salga uno común un 35% que te salga uno raro hasta un 2% de que te salga uno mítico dependiendo de la rareza tendrás cierta ventaja sobre otros jugadores en los próximos modos de juegos que saldrán tenemos la parte de capitán pirata en el cual se tiran 4 elementos de capitán pirata dependiendo del tipo de elementos que sea tu capitán podrá obtener mayor cantidad de recompensa durante los juegos la probabilidad de obtener cada elemento es la siguiente y aquí nos sale que el cofre pirata tendrá un costo en TGP equivalente a 100 USDT por lo menos tenemos aquí que el elemento de agua tenemos una posibilidad que nos salga un 55% hasta llegar lo que es al fuego que vendría siendo un 2% además de cada elemento cada pirata va a tener su rareza que te salga uno común vendría siendo un 55% raro 35% hasta llegar al mítico de un 2% las rarezas te darán mayor o menor ventaja con respecto a los próximos modos de juegos que saldrán en el juego también tenemos lo que es la parte de tripulantes y bueno aquí tenemos que el cofre de tripulantes tiene un valor de 20 USDT y tenemos una posibilidad que nos salga de agua de un 55% viento 35% hasta fuego de un 2% y bueno en cuanto a las rarezas como un 55% raro 35% y mítico 2% ahora vamos a analizar algo muy importante que vendría siendo lo que es el ROY aquí lo que vendría siendo asalto al puerto tenemos la estimación de ROY a modo referencial también el siguiente cuadro muestra un estimado de tiempo de recuperación de la inversión que vendrá siendo el ROY en días con respecto a este modo de juego teniendo en cuenta lo mínimo posible y lo máximo posible por elemento y así asumiendo que se realizan el máximo de misiones de asalto a puertos diarios que son 4 al día el cual el asalto al puerto es una de las modalidades del juego una jugabilidad lo que vendría siendo en el juego aquí nos indica que si tenemos lo que es un elemento de agua y tenemos por lo menos un barco, un capitán la capacidad máxima de tripulantes más 4 puertos vamos a recuperar la inversión en 20 días pero por ejemplo si tenemos lo mínimo que vendría siendo un barco más un capitán pirata más un puerto vamos a recuperar la inversión en 95 días pero por lo menos aquí en fuego vendría siendo lo interesante porque vendría siendo el ROY muy pero muy bajo que si tenemos el elemento de fuego tenemos un barco, un capitán, la capacidad máxima de tripulantes más 4 puertos vamos a recuperar la inversión en 7 días en el peor de los casos si nada más tenemos un barco un capitán de elemento de fuego más un puerto vamos a recuperar la inversión en un mes y una semana aproximadamente así que esto realmente se ve muy bien porque si tenemos lo que vendría siendo todo al máximo la inversión la recuperamos muy pero muy rápido en el peor de los casos que tengamos lo mínimo vamos a recuperar la inversión en 3 meses y lo máximo en el mejor de los casos recobramos la inversión a los 7 días también vamos a poder obtener islas pero aquí nos indica que las islas son tierras NFT y son uno de los elementos más valiosos del juego el cual su uso va a ser revelado próximamente y bueno ya para finalizar con lo que es el white paper de todos modos lo que es el white paper va a estar en la descripción de este video para que lo puedan leer detalladamente vamos con la parte de oráculo este juego también consta con lo que vendría siendo oráculo el cual me parece muy bien y nos indica que hemos integrado el sistema de oráculo en The Ghost Pirate para equilibrar los pagos que los jugadores hacen y resumen en los tokens del juego y equipararlo a un costo en USDT aquí nos sale que para que se entienda de una mejor manera con este sistema oráculo si el precio del token TGP aumenta las recompensas que se obtienen del juego disminuirán pero también disminuirán los precios de los juegos dentro del juego como los cofres, ROM, etcétera si el precio del TGP baja las recompensas que estos tienen dentro del juego aumentarán así como el precio de los objetos dentro del juego el oráculo ajustará dinámicamente los costos y las recompensas hacia arriba o hacia abajo según los cambios en el precio del TGP realmente este juego lo veo muy interesante es un juego play to air el cual va a ser algo muy dinámico y me gusta mucho porque el fundador se ve muy interesado y muy enfrascado en él cualquier novedad que saque lo que es el juego va a estar en su TikTok y además me parece muy bien que el fundador ponga todas las novedades y tenga un buen seguimiento respecto al juego en su TikTok mostrando su cara y todos los detalles así que bueno gente este fue todo el video de hoy si el video te gustó puedes darle like comentar si tienes alguna duda acerca de este juego que con gusto te lo responderé en los comentarios suscríbete si no lo estás que me ayudará muchísimo y nos vemos en un próximo video chao chao